...y en esta celebración, pues, como ustedes ya han visto, hemos tomado un recorrido de la historia de la salvación, la palabra de Dios que me estoy llevando por todas las etapas de la historia del pueblo santo, del rey, y también el pueblo del Nuevo Testamento, que es la noticia de todo Jesús, su vida, y en un momento, como hablamos de escuchar en el Evangelio, donde se explica a Jesús, y se dan cuenta de los apóstoles y las mujeres y las demás, de que Cristo ha resucitado, así como en todos. Pero, ¿podemos hacernos una pregunta más, hablando de la historia de la salvación? ¿Realmente Cristo ha resucitado y me ha salvado? ¿Realmente hay una historia de la salvación en mi vida, mía, de mí? ¿Dónde ha quedado el Cristo resucitado? ¿O fue como el sepultro vacío? ¿O realmente Cristo ha resucitado y me? Es la pregunta. Yo estoy en el entendido de que cada uno de nosotros somos testigos de Cristo resucitado. Ese es el año que Dios también nos ha asistido en recorrido de luz, y estamos allá afuera, en el Señor Pueblo Nuevo, y progresivamente nos han asistido en serenularios de la Iglesia. Somos testigos de luz, en la noche. Y solamente podemos ser testigos de esa luz, o Cristo brillante, o sea, que si el Señor en mí empieza a asumir a los demás, como el signo de la resurrección, y luego pues todo lo que sirve es. Mi vida tiene que ser una lámplica para nombrar la vida mía y la de los demás. Y así es como yo me doy cuenta si Cristo realmente será resucitado. Sabemos que el acontecimiento cristiano, que es la vida de cada uno de nosotros, pues es un misterio de los que se deshonra. No podemos decir que toda la vida es todo yo en la luz y en la resurrección. No. Tenemos nuestras vidas y unidas, bajadas y unidas, etc. Pero tenemos que buscar el mundo resucitado, o eso sí, aunque por capas o por terreno de mi vida, Dios es bien y sano. Y ellos están pidiendo al Señor esta noche que pregó a suerte y se fijara dichosa en la falta mía, que mereció la redención, dichosa en el pecado, que mereció a tan reventor, es decir al Señor, el Señor viene conmigo y yo soy un pecador. Y no, yo por mí mismo no puedo saber de este estado de pecado que Dios cometió, sino es a través de la gracia del Señor. Y eso lo hace su resurrección, por eso, a la luz de la resurrección, pues ya entendemos muchos misterios, no todos, también. Pero ya vamos caminando hacia la bolsa eterna, donde allí llegamos solamente a través de la muerte. Pero en esta vida que estamos aquí hoy, estamos entre penónimos y divinos, y se aparece la luz, se va a la luz, etc. Y nos alegramos con ese gusto, por eso ya cantamos el anuncio por fin, después del enlace del tiempo que se fue a través de la luz. Y también, gloria, con todo el esplendor de la estampada, como signo y anuncio de que ya está la resurrección, el primer tiempo. Y vamos ahora a celebrar dos en contena de días con un intenso alegría, todas en contena, una alegría continua, alegría. Y el alegría, ¿qué quiere decir? Pues esto, alabado sea al Señor, alabado sea al Señor, alabado sea al Señor, alabado sea al Señor. Y entonces también aprovechamos para denomar todos nuestros misterios sacramentales, nuestra deslilidad. Como es el bautismo, la felicidad. Y nuestra fe, nuestro creer, que es lo que nos mantienen aquí, si no, cada uno de nuestras habitaciones durmiendo, tranquilamente, quitado de la pena. Pero no, la fe nos llama, nos invita a estar, presentes. Esa es la palabra, presentes. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, yo entiendo, esta ceremonia, pues es bastante larga, es la más larga de todas las ceremonias, que sean nosotros. Pero vale, vale. Y de manera especial, podemos pedirle al Señor, que nos dé su luz, para ser testigos de su resurrección. Y entonces, ahora vamos a hacer la evaluación de nuestras progresas, de nuestras progresas, de nuestras progresas. A continuación, ahora vamos a hacer esto. Amén. 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 de nuestro bautismo y que nos renueva interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, mira como andaba este pueblo tuyo, que ve la alegría en esta noche santísima, recordando la obra amigable de nuestra creación y la obra más amigable todavía de nuestra oración. Dígnate del estado que tu creaste para dar tranquilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestro cuerpo, tu además has convertido el agua en un instrumento de tu misericordia a través de las aguas del mar rojo. Liraste a tu pueblo de la esclavitud en el desierto y hiciste brotar una manantial para saciar a su fe con la imagen del agua viva. Los profetas anunciaron la nueva alianza que deseabas establecer en el Congreso, finalmente en el agua de Jordán santificada por Cristo y inauguraste el sacramento de una vida nueva que nos libra de la creación del pecado. Que esta agua nos recuerde ahora en nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que han sido autizados en nuestra pascua del Señor, el cual va a vivir reina en los siglos de los siglos. Amén. Por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo hemos sido secultados con él en su muerte para resucitar con él a una vida nueva. Por eso después de haber terminado el tiempo de cuaresma que nos preparó en la pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con los cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Todos contestamos en segundo lugar. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Salvador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, el Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Amén. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve por su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. 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 Amén.